hola qué tal amigos este ahora sí voy a meter un poquito mi cuchara en este gameplay lo que pasa es que estaba aquí saliendo del hospital en el anterior vídeo ahí es donde terminé y vaya a salir entonces lo que sucede es que me la pasé dando vueltas por todo el mapa y descubrí en el vídeo anterior que tenía que venir a este punto negro que dice el ítem no la verdad no lo entiendo bien y después tengo que ir ahí a donde dice parking cerca del lago en la parte superior derecha y por último hasta en la parte superior casi no está la flecha donde está marcado de silent hill historical society no sé que cómo se diga eso pero bueno ahí entonces ese va a ser mi ruta ahorita voy a ir ahí voy saliendo del hospital como si no hubiese pasado nada porque había les digo había hecho como tal un vídeo anterior como de 40 minutos pero me la pasé dando vueltas y vueltas por todo el mapa encontrando este callejón es sin salida pero bueno así que está mi ruta entonces ahorita voy a empezar con esto voy a ir a esta parte donde se ha marcado en negro y bueno ahora sí que quito mi voz para que disfruten del audio tratará este hay un pero de alguna manera que es el como tal que le he quitado a la música de fondo por cuestiones de copyright le he subido le subí un poquito perdón si no se escucha nada pero bueno yo creo que lo de menos lo importante es la travesía así que nos vemos en el gameplay disfrútenlo y nos vemos en el próximo gameplay ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 And it ain't no big deal. Just put the gun into their head. POW. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes like that other one. Just for that you killed him? What do you mean just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie? I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? 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 He finished now. Oh yeah? He rushed away without your heart. Oh yeah? Yeah? He went out there. Quite what? He's anguillant움. He takes a wagری,달ться.. Um yeah? Gracias por ver el video.